Unido, la esperanza de Dios Esperanza que es vida, es justicia y amor No quedar satisfechos, mientras haya dolor No quedar satisfechos, mientras haya dolor Que te da la alegría, que te da la ilusión Construimos unidos, la esperanza de Dios Construimos unidos, la esperanza de Dios Formaremos un pueblo, de noble corazón Donde nuestros hermanos no sufran opresión Donde nuestros hermanos no sufran opresión Gracias.